Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Cambio Climático. Y vamos a empezar con un preámbulo no-siológico. Seguramente, el comentario más habitual que suele oírse en los debates actuales acerca del llamado cambio climático es el que apela como autoridad última a la ciencia o al consenso científico de los expertos del clima. El cambio climático antropogénico es decir, debido a la acción humana, sería, según se dice, un hecho científico indudable y empíricamente contrastado, de forma que quienes lo pongan en duda serán inmediatamente tildados de negacionistas, anticientíficos o serán vistas como personas dogmáticas, fanáticas o cegadas por alguna ideología que les impida aceptar la evidencia científica. Pero lo cierto es que tan ideológica es la postura de quienes se oponen a la ciencia en abstracto como la de quienes aceptan acríticamente cualquier teoría que se presente con la aureola del consenso científico. Porque lo cierto es que no existe ni puede existir una sola ciencia unitaria que explique todos los fenómenos de forma global. Lo que existe desde la perspectiva del materialismo filosófico es más bien un conjunto muy heterogéneo de ciencias, cada una con su campo propio acotado. ¿Qué ocurre entonces con la llamada ciencia del clima, la climatología? Lo que ocurre es algo semejante a lo que podemos encontrar en otras disciplinas, como las ciencias de la tierra, las ciencias del mar, las ciencias del medioambiente, las ciencias de la información, etcétera? Gustavo Bueno se refirió a estos rótulos como fantasmas no siológicos, por cuanto encubren, bajo una apariencia de unidad y de simplicidad, un conjunto irreductible de disciplinas de muy diversa naturaleza y alcance. Así pues, no podemos decir que la climatología sea una ciencia, puesto que no hay una sola escala no siológica que pueda totalizar eso que llamamos clima. Se trata más bien de un conjunto de ciencias muy diversas. Física, termodinámica, matemáticas aplicadas, geología, biología, etcétera. Para usar un término de gran prestigio académico, pero de poca enjundia filosófica, se puede decir que nos encontramos ante un campo de estudio esencialmente interdisciplinar. El peligro que encierran este tipo de campos de estudio radica en el monismo metafísico adecuacionistas, en el que suelen incurrir sus cultivadores. Suponer que los resultados que arrojan las diferentes ciencias o disciplinas sobre un mismo tema, el clima en nuestro caso, pueden encajar como si fueran las piezas de un puzzle. Este puzzle sería la misma realidad que oculta o desconocida para el hombre se iría desvelando progresivamente con los avances de la ciencia. La perspectiva del materialismo filosófico es más bien la opuesta. La pluralidad irreductible de ciencias hace que ninguna de ellas pueda agotar por completo ningún tema o campo de estudio. Los resultados que arrojan las diferentes ciencias entran en conflicto, se contradicen o son inconmensurables los unos con los otros. De esta manera surgen problemas de otro rango que ya no son propiamente científicos, porque desbordan todas las categorías científicas. Se trata ahora de problemas de segundo grado que exigen pasar al plano de las ideas, es decir, al plano de la argumentación filosófica, a una reflexión de segundo grado. Tomando como punto de partida estas premisas no siológicas, podríamos preguntarnos ¿es el cambio climático antropogénico un hecho, esto es, un hecho de carácter científico, o es más bien una teoría, una teoría de carácter filosófico o ideológico? Para responder a esta pregunta conviene hacer un repaso crítico por los hechos del cambio climático, tal y como nos lo presentan en la actualidad las diversas categorías científicas implicadas en él. Solo a partir de ellas podremos regresar luego al plano filosófico. Empezamos. Los hechos del cambio climático. Uno de los hechos que se aducen como prueba o síntoma evidente del llamado cambio climático antropogénico es la tesis de que la temperatura global del planeta ha aumentado de forma alarmante en las últimas décadas. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de temperatura global del planeta? Pues bien, las variables termodinámicas pueden ser de dos tipos, extensivas o intensivas. Las variables extensivas, como el volumen, la masa o la energía son aditivas. Es decir, que si combinamos dos sistemas termodinámicos, las variables extensivas del sistema resultante serán simplemente la suma de las de los sistemas anteriores. Sin embargo, esto no ocurre así con las variables intensivas, entre las que se cuenta precisamente la temperatura. Como sabe cualquiera que alguna vez haya usado un termómetro, la temperatura es algo que solo se puede medir en sitios concretos. Si medimos la temperatura de la cocina, en el dormitorio, en el cuarto de baño y en el salón de nuestra casa, la suma de los resultados no equivaldrá a la temperatura global de la casa. Para obtener algo así como la temperatura global de la casa, será necesario hacer una media matemática. Es decir, habrá que recurrir a la estadística. Las consecuencias de esto son muy claras si se pasa del pequeño ejemplo de la casa al ejemplo del planeta Tierra. Sencillamente es imposible medir la temperatura global del planeta. Lo que realmente hacen los climatólogos es calcularla por medios estadísticos a partir de mediciones de temperaturas locales. Pero ¿cómo se realizan estas mediciones y cómo se promedian después las estadísticas? Sin entrar en formalismos matemáticos, lo cierto es que existen diversas maneras de calcular la temperatura promedio del planeta. Y de hecho, hasta hace pocas décadas, los diferentes países utilizaban diferentes modelos matemáticos para ello. Como ha demostrado el matemático Christopher Essex en un artículo sobre el tema, el promedio depende enteramente de la forma que se emplee para calcularlo en cada caso. La tendencia global resultante, por tanto, también difiere en la medida en que se escoja un modelo matemático u otro para su cálculo. A ello hay que añadir el problema de la recogida de los datos, los datos que se introducen en el modelo matemático. Existen a lo largo del planeta solo unos mil observatorios con registros de temperatura recogidos a lo largo del siglo XX. Es decir, hay un observatorio de estas características por cada 510.000 kilómetros cuadrados. Además, se encuentran muy mal repartidos porque la gran mayoría de ellos se ubican en el hemisferio norte, en tierra y junto a grandes centros urbanos. Existe, por tanto, una más que razonable sospecha del sesgo que pueden tener estas mediciones, con las que, ulteriormente, se elaboran las estimaciones globales. Por su parte, las estimaciones de temperatura previas a 1900 se hacen mediante datos proxy indirectos, es decir, analizando los anillos de los árboles, el aire fósil, los sedimentos lacustres, etc. La dificultad que conlleva obtener datos fiables y coherentes a partir de estos medios tan precarios hace que Carlos Madrid haya diagnosticado una evidente incertidumbre de valores en las mediciones y estimaciones del llamado calentamiento global. Esta incertidumbre se deja ver en la propia comunidad científica cuando se trata de llegar a un consenso sobre el cambio climático y el calentamiento global. Hacia el año 2005 se desató, por ejemplo, una fuerte polémica en la comunidad científica internacional a raíz de una gráfica que se había publicado originariamente en 1998 y que pretendía representar la evolución de la temperatura global del planeta en los últimos siglos. Su autor era Michael Mann, climatólogo del IPCC, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Se trataba de una gráfica con una llamativa forma de palo de hockey, producida por la repentina subida de las temperaturas que indicaban los últimos 100 años registrados. Esta extraordinaria subida de las temperaturas registradas aproximadamente a partir del año 1900 coincidía sospechosamente, como han notado muchos de sus críticos, con un cambio en las formas de estimación de la temperatura, un cambio en las formas de medir. Por todo ello, lo que representan las gráficas del tipo palo de hockey que tanto se suelen mostrar en los medios de comunicación a la hora de hablar del cambio climático no es tanto el cambio de la temperatura del planeta, cuanto el cambio en el sistema de medición de la temperatura que se produjo desde finales del siglo XIX. El IPCC asumió las gráficas con forma de palo de hockey desde su informe de 2001, aunque resulta interesante ver las rectificaciones que realizaron en años ulteriores, seguramente debidas al escándalo científico que desataron. Las gráficas más complejas y afinadas, desglosadas en las diferentes mediciones de datos proxy e instrumentales que presentó el IPCC posteriormente, revelan que el aumento de la temperatura global estimada de las últimas décadas es en realidad muy similar al que se produjo en torno al año 1000. Y es que la Edad Media fue una época especialmente cálida a la que siguió entre los siglos XIV y XIX en lo que suele denominarse la Pequeña Edad del Hielo. En cualquier caso, la variación en las gráficas que el IPCC ofrece en sus sucesivos informes, en los últimos se ha vuelto a incluir gráficas con forma de palo de hockey, es una prueba de la ingenuidad de quienes atribuyen a la posición de esta organización el reflejo del consenso científico. Ese consenso, que como sabemos no implica acuerdo, ha variado significativamente a lo largo de los años, de tal modo que cada vez que se nos diga que hay que confiar en el consenso de los científicos, pues habrá que preguntar, vale, pero ¿en el de qué año? El argumento más escuchado para explicar este tipo de variaciones en la temperatura global estimada del planeta es que éstas se deben a la intervención del hombre en la naturaleza. La teoría del cambio climático antropogénico consiste fundamentalmente en señalar a la acción del hombre como responsable principal del cambio climático anormal que se estaría sufriendo en el último siglo. El aumento de la emisión de gases CO2 vertidos a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles habría aumentado el llamado efecto invernadero. La consecuencia de esto habría sido el calentamiento extraordinario del planeta que parecen indicar las gráficas del tipo palo de hockey. Ya hemos visto, sin embargo, que lo que señalan las estimaciones más verosímiles es que el aumento de la temperatura global estimada en el último siglo no es anormal si se compara con el aumento análogo que se experimentó en el llamado periodo cálido medieval. No parece, por tanto, que este tipo de aumentos de temperatura global estén vinculados necesariamente a la industria o a la contaminación humana si es que concedemos que en torno al año 1000 no había nada parecido a una industria como la que se desarrolló a partir del siglo XIX, claro. La vinculación entre aumento de la temperatura y concentración de CO2 es una tesis que propuso por primera vez Arrhenius en un artículo de 1896. La propuesta fue acogida por varios científicos y es hoy uno de los pilares del relato oficial del cambio climático antropogénico. Sin embargo, existen investigaciones científicas recientes que desmienten la idea tan extendida de que el aumento de emisiones de CO2 está vinculado al aumento de la temperatura global. Para empezar, hay que insistir en que nuestros conocimientos sobre la concentración de CO2 en el pasado remoto no los podemos obtener a través de mediciones directas sino mediante datos proxy indirectos. Aquí radica una de las claves del asunto puesto que la supuesta correlación entre concentración de CO2 y aumento de la temperatura es una teoría construida sobre unos datos proxy muy concretos. Esta correlación, tal y como la ha tomado la teoría oficial el cambio climático antropogénico proviene casi exclusivamente de las investigaciones con muestras de hielo que se realizaron a finales de los 90 y principios de los años 2000. De hecho, las gráficas que se suelen usar para ilustrar este tipo de correlaciones entre CO2 y temperatura global proceden la mayor parte de las veces de un famoso y citadísimo artículo de 1999 en que un equipo encabezado por el paleoclimatólogo Jean-Robert Petit ofrecía los resultados de sus análisis de muestras de hielo en la base de Vostok, en la Antártida. De esta publicación se extraen a menudo gráficas como esta que parece mostrar una correlación casi perfecta entre las dos variables, CO2 y aumento de temperatura global. Sin embargo, esta supuesta correlación se establece sobre un solo dato proxy, el de las muestras de hielo. Para que la correlación se confirmase, tendría que darse también con la medición de otros datos proxy, que parece que es una cosa que no parece ocurrir en todos los casos. A propósito de este problema, en un artículo de 2009 publicado en la revista Environment International, los científicos Giorgio Florides y Paul Christodoulides concluyeron que las estimaciones acerca de la correlación entre la concentración de CO2 y la temperatura dependen mucho de los elementos de los datos empleados, y no se puede tener la seguridad de que esa correlación exista, según los datos químicos, o de que si existe, pueda conducir a un calentamiento global leve o bien a uno severo, según los datos de las muestras de hielo. Pero lo cierto es que de los datos de las muestras de hielo tampoco se deduce una correlación, al menos no en el sentido que supone la teoría oficial del cambio climático antropogénico. De hecho, las revisiones que se han realizado posteriormente sobre las muestras de hielo de Vostok por parte de equipos de científicos como los de Fischer o Bokov muestran que en realidad los cambios en la concentración de CO2 se producen aproximadamente 500 años después de que hayan tenido lugar las variaciones en la temperatura. Esto indica que es más bien el aumento de la temperatura el que causa el aumento de la concentración de CO2 y no a la inversa. Como ha explicado el geofísico Oleg Soroptin, este fenómeno obedece a la llamada Ley de Henry. Los océanos absorben más CO2 a baja temperatura y arrojan a la atmósfera el CO2 que tienen absorbido a medida que su temperatura aumenta. Así pues, las gráficas como las de Petit y similares, sacadas exclusivamente del análisis de muestras de hielo y elevadas a la categoría de consenso científico por ciertos divulgadores, no demuestran en absoluto que la concentración de CO2 cause por sí misma un cambio de la temperatura global. Lo que demuestran es más bien que hay cursos operatorios en paleoclimatología que confluyen en el teorema científico expresado en la Ley de Henry. Y es que en realidad, el gas de efecto invernadero que más afecta a la temperatura del planeta no es el CO2, sino el vapor de agua, H2O. Aunque algunos científicos, como en torno a 2005 hizo el geólogo Tim Patterson, han sostenido que el vapor de agua puede representar hasta el 98% de los gases de efecto invernadero, la mayoría de los investigadores actuales cifran ese porcentaje en torno al 60-70%. Es decir, que aproximadamente dos tercios del efecto invernadero estaría provocado por el vapor de agua. ¿A qué se debe entonces la desmedida atención de los científicos del cambio climático hacia el CO2 y la poca atención que les merece sin embargo el vapor de agua? La razón es bien prosaica. Nos resulta prácticamente imposible estudiar el vapor de agua con una mínima fiabilidad, porque está constantemente transformándose, condensándose en agua líquida o volviendo a evaporarse, y emitiendo a veces calor latente cuando se evapora o actuando de pantalla de las radiaciones solares cuando se condensa. En otras palabras, la presencia del principal gas de efecto invernadero en la atmósfera resulta tan inestable, recordemos que su ciclo es de apenas unos días, mientras que el del CO2 es de unos siglos, que se puede decir que los científicos del clima han renunciado a estudiar su relación con la temperatura global en favor de otros gases más estables y por tanto más fáciles de estudiar. Como dice el divulgador científico Manuel Toaria, con gran elocuencia, en el tema del vapor de agua sencillamente no tenemos ni idea, o para decirlo de forma aún más clara, sobre el principal causante del efecto invernadero, la comunidad científica internacional sencillamente no tiene ni idea. De hecho, hay razones para pensar que si el CO2 tiene una incidencia significativa en el aumento de la temperatura global es precisamente a través del llamado efecto feedback que ocasiona el vapor de agua. Por otra parte, es muy dudoso que el aumento de emisiones de CO2 que se ha producido en los últimos dos siglos se deba exclusiva o mayoritariamente a la actividad humana. El mayor estudioso de este asunto, Charles David Keeling, recordemos que las conocidas gráficas que muestran un ascenso de CO2 en el último siglo representan lo que en su honor se conoce como curva de Keeling, pues bien, este señor afirmó que las emisiones de CO2 dependen en su mayor parte de procesos enteramente naturales. El propio Keeling ha propuesto que los cambios climáticos abruptos que ocurren a pequeña escala, mil años aproximadamente, se deben en gran medida al efecto de los océanos que experimentan cambios periódicos en las fuerzas de marea que son causados por el movimiento de la Tierra y de la Luna. Es decir, de nuevo por causas enteramente naturales. Aunque se acepte que no existe correlación causal entre CO2 y temperatura global o que la actividad humana no determina mayoritariamente los cambios en estas dos variables, lo cierto es que ante las gráficas presentadas todavía cabría preguntarse hasta qué punto pueden seguir aumentando la temperatura y el CO2. ¿Acaso no es igualmente preocupante la posibilidad de que esas tendencias al alza continúen de forma indefinida? Es aquí donde aparecen las predicciones y pronósticos que todos estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. Constantemente se nos dice que de no realizar cambios drásticos en un número determinado de años, el aumento de temperatura será imparable e irreversible, convirtiendo al planeta en un infierno, un infierno inhabitable. Pues bien, ¿qué grado de fiabilidad tienen esta clase de predicciones? Para responder a ello es preciso acudir a las matemáticas aplicadas, que son la herramienta que emplean los climatólogos para construir este tipo de pronósticos alarmistas. El libro de Carlos Madrid, La mariposa y el tornado, teoría del caos y cambio climático del año 2011, aborda esta cuestión mediante un análisis pormenorizado de las matemáticas del cambio climático. Más concretamente, se hace preciso acudir a una parte fascinante de las matemáticas del siglo XX, la teoría del caos. El meteorólogo estadounidense Edward Lawrence acuñó en los años 70 la noción de efecto mariposa para referirse a aquellos sistemas dinámicos cuya evolución en el tiempo resulta enteramente dependiente a las condiciones iniciales. De este modo, el aleteo de una mariposa en Brasil podría provocar un tornado en Texas. Pero además de esta sensibilidad a las condiciones iniciales, los sistemas dinámicos también pueden ser sensibles a las condiciones estructurales, de tal manera que sus trayectorias se entremezclan y se confunden, se estiran y se pliegan. Este es el menos conocido efecto baraja. Cuando se conjuga el efecto mariposa con el efecto baraja en un sistema dinámico no lineal y no integrable, no hay duda de que nos encontramos ante un sistema caótico. Los sistemas caóticos tienen dos características que nos interesa resaltar. Por un lado, son sistemas deterministas, porque si se conocieran con total precisión las condiciones iniciales y la trayectoria, el sistema podría ser totalmente determinado mediante las ecuaciones de Lorenz. Pero la sensibilidad de los sistemas caóticos a las condiciones iniciales hace que el más diminuto error de cálculo o imprecisión en esas variables iniciales genere unos errores desmesuradamente grandes en el cálculo del desarrollo del sistema. Así pues, aunque deterministas, los sistemas caóticos son por definición impredecibles, porque toda medición de las variables iniciales tiene una precisión limitada. Todo esto es interesante para nosotros debido a que el clima es, en efecto, un sistema caótico. Precisamente, Edward Lorenz realizó sus descubrimientos trabajando en este ámbito. La consecuencia es que el clima es estrictamente impredecible, porque depende de una cantidad incalculable de condiciones, que además es imposible de medir con precisión. El clima es un sistema caótico y es, por lo tanto, impredecible desde un punto de vista matemático. Las predicciones, o mejor dicho, proyecciones que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, esas que nos advierten de que dentro de 100 años el planeta será inhabitable y cosas por el estilo, se hacen presuponiendo ciertos escenarios, es decir, ciertos conjuntos de condiciones y de variables. Pero es evidente que esos escenarios son a su vez cambiantes y que los factores que los climatólogos dan por supuestos se alteran con suma facilidad y de manera también imprevisible. Un ejemplo elocuente. La revista Nature Climate Change publicó un reciente artículo en que un equipo de científicos estimaba que debido al confinamiento y a las restricciones provocadas por la pandemia de coronavirus, las emisiones de CO2 en el año 2020 se redujeron en torno a un 17%. Recordemos que el propósito originario del protocolo de Kioto era reducir un 5% en un máximo de 15 años. ¿Cuántos de los modelos climáticos y de las predicciones sobre el calentamiento global contaban entre sus cálculos con este repentino y drástico descenso de las emisiones de CO2? Las teorías del cambio climático Hemos visto que dentro del relato oficial del cambio climático antropogénico sólo un dato puede tomarse realmente como hecho científicamente respaldado a saber que a pesar de la incertidumbre en los valores de las mediciones existe una tendencia al alza en el promedio de la temperatura global desde hace varias décadas. Ahora bien, que esa tendencia sea anormal o preocupante desde un punto de vista histórico que esté determinada mayoritariamente por la concentración de CO2 o por actividades humanas y que vaya a ocasionar catástrofes ecológicas como huracanes terremotos sequías inundaciones etcétera son ya teorías especulativas sin respaldo científico. Al mismo tiempo muchos fenómenos que podrían ser determinantes para entender el cambio climático y el calentamiento global como el papel del vapor de agua o de los océanos y otros sumideros naturales de CO2 constituyen todavía hoy grandes incógnitas para los científicos. Ante esta situación nos asalta la siguiente pregunta ¿cómo se ha fraguado la teoría del cambio climático antropogénico con el que diariamente se nos bombardea en los medios de comunicación? ¿Por qué si tiene tan pocos tramos científicamente contrastados goza sin embargo de tal grado de popularidad? Es aquí donde aparecen los aspectos económicos históricos sociales y políticos de la teoría del cambio climático antropogénico aspectos que no se pueden disociar de sus evidentes componentes ideológicos pero ¿de dónde proceden esos componentes ideológicos? Esa es la pregunta. hay que recordar que la teoría del cambio climático antropogénico es decir causado por la acción del hombre tal y como hoy la conocemos pues bien esta teoría no tiene más que 40 años de trayectoria antes se hablaba de otras cosas por ejemplo de enfriamiento entre los años 40 y 80 años en los que la temperatura global pareció estabilizarse e incluso descender la alarma por parte de científicos y ecologistas tenía un signo opuesto a la que tiene hoy el riesgo consistía en el enfriamiento extremo del planeta incluso se llegó a dar la alarma sobre la posibilidad de un invierno nuclear ¿en qué momento se revirtió esta situación? lo cierto es que esta maniobra tiene una autora ideológica bien conocida como dice Carlos Madrid en uno de sus artículos sobre el tema en 2010 Margaret Thatcher es la madre putativa de la teoría del calentamiento global el origen de todo esto hay que buscarlo en la llamada crisis del petróleo de 1973 la organización de países exportadores de petróleo la OPEB detuvo ese año la producción de crudo debido a la guerra de Yom Kippur que enfrentó a Israel con los países árabes encabezados por Egipto los países árabes exportadores de petróleo cortaron el suministro a los países occidentales que habían apoyado a Israel en la guerra cosa que hizo que los precios y la infracción subieran extraordinariamente y que se produjeran cortes de suministro Reino Unido fue uno de los países afectados por este embargo lo que ocasionó que se tuviera que reducir la producción y las horas de trabajo Ante esta situación se produjeron las huelgas de los mineros ingleses cuyos problemas laborales venían de antiguo las protestas y la inestabilidad social incluso se escuchaban rumores de golpe de estado para encauzar la situación terminaron con el gobierno laborista de James Callaghan a través de una moción de censura así en 1979 fue elegida primera ministra la conservadora Margaret Thatcher que había tomado buena nota de los problemas que las huelgas mineras habían supuesto para sus predecesores en el gobierno de Reino Unido estas huelgas no amainaron sino que repuntaron de forma extraordinaria hacia 1984 se trata de la huelga más larga de la historia de Reino Unido que movilizó a 150.000 mineros durante casi un año y que en la historiografía suele recibir la denominación de Cold World la guerra del carbón es sabido que la dama de hierro salió airosa de este gran problema y que derrotó a los huelguistas en lo que fue uno de los mayores fracasos del movimiento obrero durante el siglo XX pero más importante para nuestros intereses es advertir la estrategia que siguió durante esos años con el fin de convencer a la ciudadanía de que las energías fósiles eran prescindibles y así desviar la atención sobre las reivindicaciones del sector minero de esta manera Margaret Thatcher lanzó el relato ideológico del cambio climático antropogénico cuyos fundamentos ella misma estableció en una famosa conferencia pronunciada en la Royal Society el 27 de septiembre de 1988 el cambio climático ya no produciría un enfriamiento global como se había sostenido hasta entonces sino un progresivo calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero como el carbono dióxido la dama de hierro optaba de este modo por una postura que venía siendo pues una hipótesis de algunos científicos durante los años 70 Así por ejemplo el artículo de 1975 de Wallace Broker que había acuñado el sintagma calentamiento global auguraba para las próximas décadas el fin del enfriamiento que todos los científicos de la época señalaban con preocupación El aumento de un grado centígrado en la temperatura global por década según la primera ministra británica tendría como resultado numerosas catástrofes ecológicas el aumento del nivel del mar el agujero en la capa de ozono etc. ¿Y cuál era la solución propuesta? Pues terminar con la dependencia energética del carbón y del petróleo y apostar por otros recursos supuestamente menos contaminantes como el gas natural o la energía nuclear Y aquí la trampa que puede vislumbrarse en toda la teoría del cambio climático antropogénico tal y como se ha difundido desde Margaret Thatcher presentar una serie de datos y de predicciones como si se tratase de una teoría científica absolutamente confirmada y proponer en consecuencia una serie de medidas político-económicas para salir al paso de ella Pero a la luz del análisis de los hechos y de las teorías del cambio climático antropogénico que venimos haciendo parece más verosímil pensar que la relación de causa-efecto es más bien la inversa Son las medidas político-económicas propuestas por diferentes motivos las que han exigido la construcción de un relato ideológico para justificarlas y para que se presente como su causa o fundamentación científica Pero este relato que rápidamente compraron otros gobiernos como el estadounidense y que pareció adquirir un estatus científico incontrovertible con la creación del IPCC y con la divulgación del llamado consenso científico sobre el tema no resiste en realidad la crítica más elemental Una crítica que no solo es científica aunque ya hemos visto que la mayoría de las asunciones del relato ideológico oficial no cuentan con respaldo científico sino que también esta crítica es filosófica necesariamente La maraña de categorías disciplinas y saberes que contribuyen a esta nebulosa ideológica que llamamos teoría del cambio climático antropogénico requiere una crítica requiere una criba filosófica que ponga cada cosa en su sitio pero también y sobre todo requiere una crítica y una criba filosófica que señale contra el monismo ingenuo de muchos fundamentalistas científicos aquellas cosas que no conocemos y que probablemente nunca conoceremos es aquí cuando la filosofía académica materialista debe tomar la forma de una docta ignorantia que muchas veces pues reivindicó Gustavo Bueno en muchos aspectos del cambio climático y del calentamiento global deberíamos decir a día de hoy que ignoramos pero también que probablemente ignorabimos ignoramos e ignorabimos Conclusión No parece después de todo que los fines catastróficos que augura la teoría oficial del cambio climático antropogénico tenga visos de realidad sin embargo las políticas que se están llevando a cabo en su nombre desde hace varios años sí son absolutamente reales de hecho ya están teniendo consecuencias muy palpables En el año 2005 la Unión Europea puso en funcionamiento su Emissions Trading System un sistema que limita progresivamente la cantidad de emisiones de CO2 que se pueden emitir anualmente De esta forma cada empresa de los países miembro adquiere mediante subasta una cantidad determinada de derechos de emisión de CO2 cantidad que cada año va reduciéndose y encareciéndose progresivamente Esta política fundada sobre el principio de que quien contamina paga ha generado unos ingresos de miles de millones de euros para las arcas del Estado y para la Comisión Europea Esto también ha hecho germinar por otra parte todo un mercado basado en la especulación por los derechos de emisión El aumento en los precios de los lotes de emisiones de CO2 impuesto por la Unión Europea para el último año ha supuesto un encarecimiento de más del 150% en la producción de energía y este encarecimiento es el factor clave que explica el aumento de casi un 200% en la factura de la luz de los españoles durante el último año Parece que nadie se había parado a leer la letra pequeña del cambio climático antropogénico a saber que íbamos a ser nosotros quienes lo íbamos a pagar de nuestros propios bolsillos Así la teoría oficial del cambio climático antropogénico parece ser en gran medida una justificación ideológica para la llamada transición ecológica hacia una economía verde En realidad estamos asistiendo a una transición energética Sin embargo probablemente sería ingenuo pensar que la pujanza social de esta teoría se puede explicar exclusivamente por esta vía y que se trata únicamente de una especie de gran manipulación de los plutócratas europeos para condenarnos a la pobreza energética y favorecer así económicamente a ciertos sectores Probablemente detrás de la pujanza social social de este tipo de teorías haya que ver también a mayor escala una rehabilitación de las doctrinas escatológicas clásicas como la doctrina de la ecpirosis o gran conflagración universal de los estoicos o la del apocalipsis cristiano Como advierte Gustavo Bueno en el mito de la felicidad abrimos comillas no hay que pensar que el género escatológico sea un género literario propio de las épocas oscuras precientíficas por el contrario el género escatológico ha vuelto a resurgir en nuestra época regida por las ciencias físicas y por la cosmología científica La teoría del cambio climático antropogénico es un indicio más de este resurgir de las teorías escatológicas clásicas con la diferencia de que esta vez pretenden tener un estatus científico incuestionable Además y como también advierte Gustavo Bueno mientras que las escatologías tradicionales atribuían a fuerzas impersonales o al cosmos en general la responsabilidad de ese final de la humanidad las escatologías científicas contemporáneas tienden a responsabilizar al propio hombre de su final escatológico Hay mucho del mito de la naturaleza funcionando en estas concepciones ideológicas Una naturaleza benévola que por sí misma no supone un peligro y que sólo la acción del hombre puede corromper y volver en su contra Ahí tenemos parte del mito de la naturaleza Todo esto no quiere decir naturalmente que no haya que actuar con prudencia en materia ecológica Ciertamente la teoría del cambio climático antropogénico es más una teoría ideológica que un hecho científico pero eso tampoco autoriza a contaminar indiscriminadamente o a ignorar cualquier tipo de política encaminada a la preservación del medio ambiente La crítica de la teoría del cambio climático antropogénico invita más bien a tratar de buscar los puntos clave en los que se puede actuar políticamente para obtener resultados deseables a largo plazo al margen de alarmismos ridículos y de medidas apresuradas que provocan más perjuicios que beneficios Bueno pues hasta aquí esta entrega sobre el cambio climático ha sido una tarea difícil de grabar también será complicada de editar y nada más voy a aprovechar antes de despedirme para recordarles que se ha publicado esta semana mi última lección en la Escuela de Filosofía de Oviedo que lleva por título crítica a la idea de arte como práctica política sobre todo centrada en la figura de Jacques Rancière y a propósito de estos temas del arte pues también recordaros que acaba de salir a la luz se acaba de publicar y ya está disponible tanto en formato vegetal como digital en distintas librerías el corte inglés la casa del libro etcétera y también en distintas plataformas online como por ejemplo Amazon pues bien está disponible mi primer libro arte propaganda y política ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España recordad que es un compendio de las investigaciones que he estado desarrollando en torno a la fundación Gustavo Bueno en los últimos 3-4 años también os recuerdo que abajo en la caja de descripción de YouTube pues podéis encontrar todos los enlaces de interés y también el enlace a la página web de los encuentros forjados vuelvo a insistir ya tenemos completados dos conventos no hay más plazas con alojamiento pero sí todavía hay plazas para asistir a los eventos siempre que ustedes pues busquen alojamiento por su cuenta por tanto una vez dicho esto mi agradecimiento sincero de corazón a todos ustedes en particular a todos los pequeños mecenas de este canal que me ayudan a mantenerlo que nos ayudan a mi hermana y a mí a mantener a seguir haciendo este trabajo así que bueno no olvidéis darle a la campanita comprobar la suscripción las notificaciones etcétera nos vemos la semana que viene y recuerda si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla hasta luego derechas a ti mismo lo un poquito tu ¡Gracias!